Bueno, yo acepté este reto porque uno, me encanta mover el bote. Mi papá fue un cantante frustrado. Mi papá siempre quiso ser cantante y no lo dejaron. Él tuvo que ser abogado. La música llega a la vida y cuando te hace mover el cuerpo es cuando tienes como esa conexión especial con la música. Por eso acepté este reto, honrando a mi papá. Cuando te das cuenta del poder que tienes tú, de que eres tú el que estás ahí, es cuando tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? No importa que haya 50 más bonitas que yo, 50 más flacas, 50 mejores. Esto es para mí. Ella se monta como el ángel ese y cuando tú estás allá arriba, es como ya lo demás es repetición. Yo como que lo que más creo que si no ha bailado nunca, lo que más le va a costar es recordarse de la variación de pasos. Yo siempre he dicho, yo todo lo que hago lo hago por mi mamá. El sueño de cualquier madre o de cualquier padre, ver a tu hijo realizado y entonces cuando ella me ve haciendo lo que yo amo, esa es mi mayor motivación. Ver la sonrisa de esa mujer del otro lado de la cámara, eso es lo que me mueve, eso es lo que mueve mi vida. ¿Qué te gustaría que yo hiciera? Uy, me encantaría que estuvieras en una competencia de cocina o de baile. Me encantaría que estuvieras ahí. ¿Qué crees, mamá? Voy a hacer un concurso de baile. Bueno, ella ya estaba muy feliz de la vida, y dice, yo tengo que estar ahí, yo te tengo que ver. Entonces, cada paso, cada cosa, le mando la foto, le mando el video, la tengo ahí en mute en el estudio porque ella está en México en este momento. Yo siempre he dicho que ella es mi fan número uno. Gracias, porque solo alguien que me da confianza entera puede hacer esto que acabo de hacer. Yo, yo me dejo y yo me doy permiso de hacer esto. Gracias. 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 Gracias.